Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por estar ahí, por mantenernos informados, por permanecer en la trinchera a pesar de la que está cayendo. Hay mucho que contar, hay mucha información confidencial y eso que el presidente del gobierno español se fue de vacaciones. Quizá a partir de hoy el país irá mejor. Luego les contaré dónde ha ido y qué va a hacer y alguna barbaridad más que ha cometido antes de irse. Pero Venezuela está en nuestro corazón, en nuestra mente y no podemos olvidar esa lucha que es la nuestra. Ahora, insisto que España es corresponsable de lo que pasa en Venezuela. Ahí han mojado pan, han ganado millones Pablo Iglesias, Monedero, sin duda Rodríguez Zapatero y otros muchos. Y por lo tanto somos responsables, el gobierno español y sus secuaces, de mantener al dictador durante 25 años. A Chávez y a Maduro, que aquí no hay dictador bueno y dictador malo. Es por ello que este espacio estos días se está dedicando mucho a hurgar en la basura que ellos han provocado, en el fango que ellos tienen rodeándoles desde hace años. Y todo por dinero, solo por dinero, dejando pasar hambre y matando y encarcelando a opositores. Bienvenidos amigos del canal de YouTube que estamos ya superando los 90 y queremos llegar a los 100 lo antes posible. Sois nuestra fuente de ingresos. Aquí cero euros de dinero público y mucho menos de comisiones bajo mano. ¿Qué les voy a contar? Pobres pero honrados, como ustedes, como la mayoría, trabajadores hartos de pagar impuestos para que se lo lleven crudo, cuatro que están en el poder. Lo que les pasa en Venezuela, en el fondo, no es tan distinto a lo que está ocurriendo en España. Amigos de Evox, Spotify, Spreaker, Amazon, gracias por estar ahí. Este mes de agosto queríamos parar máquinas, pero es imposible mientras la actualidad nos siga empujando. Y hay una pregunta que no paran de hacerme muchos de ustedes. Dicen, pero si Venezuela era un país rico. Y es cierto, yo conozco Caracas, estuve en Margarita, en Los Roques, en Canaima. Conozco una parte bonita, preciosa de Venezuela. Cuando había de todo, inseguridad en la calle también, pero desde luego no estaba gobernada por un dictador. ¿Por qué es pobre Venezuela cuando tiene quizá una de las bolsas de petróleo más grandes del mundo? Miren, el 95% de los ingresos de divisas de Venezuela en lo que llevamos de siglo XXI lo trae el petróleo. La empresa que lo maneja es Petróleos de Venezuela, PDVSA. Son sus signos. Y es una empresa pública. Según Estados Unidos, Seguridad Nacional de Estados Unidos, esta empresa malversa. Es decir, corrompe, mete en el bolsillo de diferentes personas, algunas se las nombraremos hoy, 20.000 millones de dólares al año. Repito la cifra, 20.000 millones de dólares al año. Malversando esa cantidad del petróleo, ¿cómo va a ser rica Venezuela? ¿Verdad? Era la gallina de los huevos de oro, no de Venezuela, de toda América Latina, y ahora se ha convertido en el chiringuito de unos pocos, donde mojan pan muchos, también españoles. Producía tres millones de barriles de petróleo al día. Hasta que llegaron Chávez, llegó Maduro y empezaron a malversar ese dinero, a meterlo en bolsillos de amigos y a contaminarlo todo. Miren, hay un personaje en esto que se llama Raúl Morodo. Raúl Morodo fue embajador en Portugal, embajador español en Portugal, embajador ante la UNESCO en París, y José Bono, el entonces ministro de Defensa, le dijo a Rodríguez Zapatero, te recomiendo a Morodo para embajador en Venezuela. Y se fue para Venezuela y se hizo íntimo amigo de Hugo Chávez. Hasta el punto que un día le llama a Palacio Hugo Chávez y le dice, ¿te vienes conmigo a ver un lugar? Y dice, venga, va. Le suben el avión presidencial, aterrizan en La Habana, en Cuba, le presenta a los hermanos Castro y se pasan ahí un par de días. Hasta ese nivel de amistad tenía el embajador Raúl Morodo, el embajador español. Hoy está bajo sospecha, investigado, imputado, por haber recibido al menos 9 millones de euros por asesorías ficticias de esta petrolera estatal venezolana. Para ello, presuntamente ocultó su dinero en testaferros, con cuentas en Panamá, en Suiza, se habla más de una docena de cuentas. Su hijo, que se llama Alejo Morodo, solo él cobró 6 millones de euros de la petrolera en firmas pantallas. Siempre con terceros, siempre simulando un trabajo que nunca se hizo. La fórmula habitual, ¿qué les voy a contar? Este Raúl Morodo, este embajador que aún vive y se sentará en el banquillo, tarde o temprano, era íntimo de Juan Carlos Márquez. Juan Carlos Márquez Cabrera fue director de la empresa de petróleos de PDVSA durante un montón de años. 48 años, cuando regresa a España de un viaje a Estados Unidos, es el 18 de julio de 2019, ante ayer, hace muy poco. Le detienen en el aeropuerto de Barajas para ir a declarar a la audiencia nacional por el caso del embajador español. Lo hace ante el juez Santiago Pedraz, no es muy buen juez. Es peligroso, se olvida de las causas. Con el caso Puyol, ya ven, no hace nada. Es el que encarceló a manos limpias siendo inocentes y luego les sacaron de prisión. No es un ejemplo de juez. Este hombre declara ante el juez Pedraz y dice, Sí, sí, yo, del tema de las comisiones que hemos dado al embajador y a mucha más gente española, lo contaré todo a cambio de impunidad. Y bueno, quedan así, en que va a cantar, que van a soltarle la lengua. Le permiten ir a su casa. Eso es el día 18, les digo, 18 de julio. Tres días después aparece ahorcado, supuestamente en un suicidio, en las oficinas de su empresa en Madrid. Hemos ido a verlas. Es aquí. Aquí estaba la consultora donde Carlos Márquez fue asesinado. De hecho, cuando intentaron abrir la puerta, no podían abrirla porque estaba colgado justo detrás de ella, de un cinturón de pantalón común. Y lo más extraño, había una nota de suicidio que había escrito él, sí, pero parece que forzado, con golpes y manchas de sangre en el pecho y en la cabeza. Le golpearon, le obligaron a firmar la nota de suicidio y lo asesinaron. Este hombre, íntimo amigo de Raúl Morodo, cónsul español con zapatero. Este hombre fue el director de la empresa petrolera de Venezuela. Aquí murió, en España, porque los sicarios de Chávez y Maduro están aquí. Juan Carlos Márquez Cabrera no tuvo obituario en la prensa, no tuvo funeral que sepamos, no ingresó en ningún hospital para saber su estado de salud, fue directamente al anatómico forense. De hecho, de él no hay ni fotografías en los medios. Pero con él se cayó a uno de los principales testigos que podrían haber tirado de la manta de las comisiones de la empresa pública venezolana. De hecho, aún se investiga como un suicidio. Era el primer suicidio de la historia en el que se golpea en la cara y en el pecho hasta provocar sangre al que se suicida, ¿verdad? Señores, están en Madrid. Hay muchos, no solo Nicolásito. Hay sicarios que se pasean por las calles de Madrid y han torturado a gente. Lo contaba Sorba y Padilla, la esposa de Osvaldo García Palomo. Están los hijos de Padrino López, el ministro de Defensa. Invierten en caballos, en restaurantes, en grandes empresas. O está la familia de Roberto Rincón. Roberto Rincón es un magnate. Su hijo, José Roberto Rincón Bravo, fue detenido en abril pasado por presunto blanqueo de capitales del chavismo. Su padre está siendo investigado en Estados Unidos por blanquear mil millones de dólares, mil. Y su hijo está en Madrid, como no podía ser de otra forma. Siempre está detrás la empresa pública de petróleo de Venezuela. Por cierto, esta familia Rincón tenía un chalé en la finca, al ladito del de Cristiano Ronaldo, en la mejor zona de Pozuelo y un piso en el barrio de Salamanca. O sea que cuando hablamos de Venezuela, de Chávez, de Maduro, de la corrupción, del fraude, no está tan lejos, lo tenemos muy cerca. Y vigilen, no acabe Maduro o sus secuaces, paseando por la Gran Vía de Madrid un día de estos. Bienvenidos, empezamos, tenemos mucha información confidencial. Castillón Confidencial de Albert Castillón Papá, ¿por qué bebes bici catalán? ¿Cómo que por qué bebo bici catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo bici catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del bici. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide bici catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Bici catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Amigos, cinco días de batalla y sigue ganando María Corina Machado. No solo las elecciones que ganó el pasado domingo con Edmundo González, sino la calle. Cinco días después, en toda Venezuela, siguen saliendo manifestantes protestando ante el fraude electoral de Maduro y ante su dictadura. Y lo que es mejor, con una fuerza, con una rabia, que hacen retroceder a la policía. Vean imágenes. Esto es San Juan de los Morros. Se acabó el miedo, señores. Pasaba también en Miranda. Escuchen y vean. No está resultando fácil esta batalla contra Maduro. Pero hay detenciones masivas. Llevamos al menos 12 muertos y más de mil detenidos. Detenciones que en ocasiones se pueden grabar con un teléfono móvil. Amigo de ellos, Dani. ¡A la bola! Los opositores al régimen, empezando por la propia María Corina Machado, siguen escondidos, aunque haciendo declaraciones muy activos en redes sociales. Y me dicen, van a explotar los teléfonos, porque están haciendo y recibiendo llamadas de mandatarios internacionales de Estados Unidos, que debería estar apoyando, ya que blanqueó a Maduro durante unos meses para conseguir petróleo. Ahora debería estar apoyando, aunque fuese militarmente, estas elecciones para demostrar que las urnas sirven de algo. ¿Por qué no apoya a Estados Unidos, ya de una vez, a María Corina, que es la ganadora, ella y Edmundo, en este comicio electoral? Ese trabajo es el que está haciendo María Corina Machado. Y lo digo porque hablo mucho con gente de Venezuela y me dicen que hace falta un mensaje de ella, que hable ella, pues cómo lo va a hacer, en qué medio de comunicación le van a permitir hablar. Y en la situación actual que aparezca otra vez sobre un camión en un mitin, es poner su vida en riesgo. Ya saben que van a por ella, que quieren eliminarla. Por lo tanto, primero la prudencia, la precaución, evitar atentados, evitar más sangre y de verdad que la diplomacia haga su trabajo. Porque esto es imparable. Todo el mundo sabe que ha habido fraude, todos menos Maduro, que sigue cometiendo barbaridades. Si ayer les contábamos que reclutó a los avispas negras de Cuba, ahora lo que se ha visto en Venezuela es a miembros del grupo Wagner. Lo que están oyendo. ¿Recuerdan el grupo Wagner, el que desafió a Putin y cuyo líder se cargó Putin en un supuesto accidente de avión? Este grupo paramilitar ruso. Bien, pues el grupo Wagner está en Venezuela. Esta es la prueba. Este hombre que está de espaldas con el uniforme marrón y el emblema de la calavera en su brazo izquierdo, es miembro del grupo Wagner. Está buscando a todos los aliados posibles, el dictador Maduro, porque sabe que son sus últimos días. Estamos convencidos de ello. Y él no tiene miedo y sigue mintiendo. Pero atención, avanza algo que va a ocurrir en las próximas horas. Dice tener el 100% de las actas electorales. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Cinco días después, Maduro, cinco días después, dice que tiene el 100% de las actas. Son falsas, señores. Han estado robando actas y máquinas de votación para complicar a la oposición poder demostrar el fraude. Y lo que es peor, se ha producido la detención de los miembros de mesas electorales, los que estaban en los colegios, los que firmaban las actas. ¿Para qué? ¿Para que no puedan testificar a favor de María Corina o para firmar actas falsas? Tenemos información confidencial y tiene que ver con las trampas que prepara Nicolás Maduro en minutos. Quizá a esta hora ya está presentando unas supuestas actas electorales de las elecciones del domingo en las que gana él y no Edmundo González. Bien, ¿cómo se han confeccionado esas falsas actas electorales? Pues miren, llegó desde Cuba un avión con cuatro ingenieros chinos que fabricaron unas máquinas que han traído en ese vuelo y que permiten hacer una copia exacta o casi exacta de las actas electorales del pasado domingo. Estamos hablando de que hay ahora mismo una nave industrial, les digo dónde, en filas de Mariche, Estado de Miranda. Una nave industrial con más de 150 empleados dirigidos por estos cuatro ingenieros chinos que estarían confeccionando día y noche falsas actas electorales. Para presentar ya en el día de hoy, en cualquier momento, para intentar un fraude más, además de todos los fraudes que se llevan cometiendo por parte de Maduro desde el domingo pasado. Gabriel Araujo es perito informático y conoce muy bien de qué hablamos. Bienvenido compañero, ¿cómo estás? Muy buenas a ver, ¿qué tal estás? Un placer. Oye, ¿de verdad cree que va a creer la actualidad internacional, los grandes gobiernos de todo el mundo que una semana después presente acta, si no lo haga al día siguiente? Bueno, esto es una huida hacia adelante, evidentemente, Albert, yo he publicado esta información que precisamente el ex presidente de, vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, compartía con información absolutamente contrastada y confirmada. Esto ya lo están publicando varios medios, varios medios de prensa con estos 150 funcionarios del Consejo Nacional Electoral que están en ese edificio, como bien tú apuntabas, en filas de Mariche en el estado de Miranda, están ahora mismo falsificando esas actas. Los ingenieros chinos son los fabricantes de las urnas electrónicas que se utiliza en Venezuela. No es que hayan traído ellos máquinas, sino que realmente son conocedores profundos del modo de funcionamiento de las urnas electrónicas. Por tanto, lo que han venido a asesorar es para falsificarlas bien. Lo que están haciendo presumiblemente es ahora mismo están poniendo a funcionar esas máquinas como si una votación se tratara. Y lo que están haciendo es falsificando tanto los metadatos, que son esos datos electrónicos de los archivos electrónicos que generan estas actas, como también los hash, que es la identificación criptográfica de cada una de esas impresiones. Estamos viendo lo que llamas hash, que es un número, ¿verdad? Un número muy largo que identificaría cada acta. Pero también esas actas llevan algo así como un código BIDI. Eso se puede falsificar. Claro, eso es lo que están haciendo, ¿no? Lo que están intentando es asesorar para poder falsificar y poder presentar en el día de mañana a la comunidad internacional. Por eso están ganando tiempo. Se ha inventado Nicolás Maduro, que ha hackeado Elon Musk, que les ha hackeado. Bueno, en fin, es un relato absolutamente perpéntico de este individuo que en esa huida para adelante se está inventando las excusas más inverosímiles, que Elon Musk haya hackeado el sistema electoral venezolano. Evidentemente está ganando tiempo para poder falsificar esas actas y poder presentarlas. Realmente el sistema electoral, la ley electoral dice que tiene que presentarlas a las 48 horas o máximo 72 horas con una prórroga. Pero en este caso, como están falsificando las actas, no les da tiempo, que son muchas actas que tiene que falsificar. Y ahora realmente cómo puede él enfrentarse a las actas que sí ya están publicadas por parte de la oposición desde el lunes. Desde el lunes está el 72 por ciento de las actas publicadas. Así que estamos intentando, yo estoy intentando imaginarme qué excusa va a dar el dictador Maduro para justificar el hecho de que haya unas actas primero publicadas, antes que él, con otro hash y que van a dar el resultado evidentemente cierto, que ya está dando el resultado cierto y que realmente la oposición en Venezuela ha ganado por casi el triple de los votos al régimen de Nicolás Maduro. Es a la vez es preocupante que haya secuestros de gente que formaba parte de las mesas electorales. Entiendo que pretenden que vuelvan a firmar con su puño y letra actas falsas, pero es que son miles. Es imposible secuestrar a 30.000 o 40.000, ¿no? Bueno, están secuestrando, están secuestrando a muchísimos. De hecho, el número dos del régimen chavista Diosdado Cabello se está jactando en una rueda de prensa de esas torturas y esos secuestros. Y dice, por ejemplo, en el caso de Freddy Superlano, que es un ex diputado opositor venezolano, dice que está hablando muy bien. O sea, se está burlando incluso de la manera de tortura, ¿no? Lo que es realmente escandaloso en este caso, Albert, es que realmente el gobierno de España esté apoyando este tipo de regímenes de secuestro y de tortura y que Yolanda Díaz, Irene Montero, el propio Zapatero, Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez estén apoyando este régimen de secuestro y de tortura, ¿no? Es tremendo. Es una situación surrealista. Gana las elecciones Edmundo González y a partir de ahí se monta un operativo para simular lo contrario, pero a cinco días vista, con secuestros, con intentos de homicidio. Es todo un absurdo. Pero hay una base y es que María Corina Machado sabía que esto iba a ocurrir, de manera que preparó un operativo muy costoso, caro, muy bien hecho en la nube de Amazon para tener una copia exacta de las actas, para poder fotografiar en alta resolución cada acta, para demostrar lo que sabía que iba a hacer Maduro. Es decir, María Corina preparó esta operación de forma meticulosa porque sabía que iba a ocurrir. Es indudable. Estados Unidos, prácticamente todo el mundo demuestra que hubo fraude. Eso es un trabajo previo costosísimo de la oposición. Bueno, tengo que decir en este aspecto, Albert, y esto es el primero que lo sabe, es que esto realmente está inspirado en el sistema Electobar que hemos implementado en Panamá, con este mismo sistema. De hecho, está escrito y cuando he revelado ese código fuente, está ese código fuente en Amazon, que se reconoce con la intervención oficial y demás. Y bueno, ellos han estado preguntando por este sistema. Nosotros hemos colaborado, evidentemente, desde hace semanas. Venimos colaborando y alertando sobre este tema. Hemos tenido varias reuniones bilaterales con la oposición y hemos intentado colaborar para que poder, de manera informática, implementar este sistema lo más seguro posible, dado que el 5 de mayo en Panamá funcionó perfectamente. Y ellos saben muy bien que es un país muy próximo, además, a Venezuela y con grandes lazos de hermanamiento. Y entonces, pues, hemos podido también echar una mano en este aspecto. Solamente lo que tiene que ver a nivel de consejo, a ese nivel de consultoría. Realmente no hemos estado directamente en esto, pero sí a nivel de consultoría. Y ahora la pregunta del millón, Gabriel. Gabriel Araujo, experito informático. Llevamos años en una batalla para demostrar que en las elecciones españolas no hay transparencia, ni en europeas, municipales, autonómicas, ni generales. Y una de las fórmulas que buscamos es precisamente esa, tener acceso a las actas para comprobar que se ha votado lo que dicen que se ha votado. En las últimas, demostramos en las europeas que había miles de votos fraudulentos en toda España. Por ejemplo, para Puigdemont, candidato, que es imposible que votaran en muchos lugares de España, aliado del gobierno Sánchez en este momento. Estamos diciendo que lo que ocurre en Venezuela es el final de lo que ha empezado a suceder en España. Bueno, o viceversa, ¿no? Porque realmente van paralelos. Para eso van tantas visitas zapateros a Venezuela. Él va a formarse y a ver cómo hacen todas estas historias allí para después implementarlas en España. Realmente Venezuela lleva mucha ventaja en cuanto a eso, ¿no? En España estamos como cuatro o cinco años detrás de lo que está viviendo Venezuela. Es decir, que de seguir así, en España va a pasar esto dentro de cuatro o de cinco años. Pero en lo que tiene que ver con las irregularidades electorales es lo mismo. Aquí tampoco nos entregan las actas. Aquí también hay un sistema informático gestionado por una empresa condenada por estafa y fraude, como es el caso de Indra. También estaba en Marmática allí en Venezuela. Es decir, es el mismo camino, ¿no? El mismo camino que estamos siguiendo en España, el mismo camino de Venezuela. Lo que pasa es que en España es aún más fácil perpetrar este fraude por el sistema electoral español. Sencillamente no hay ni siquiera que inyectar votos al partido de gobierno. Sencillamente es inflar un poquito de votos a lo que son los demás partidos de la investidura, como hemos visto en el caso de las europeas adjunto, y ya estaría asegurado ese pacto de investidura, ¿no? Así que, bueno, es mucho más fácil incluso en España, porque incluso aquí la oposición está completamente dormida y es cómplice. Por lo menos en Venezuela la oposición está despierta en este tema, pero aquí no. Pepe y Vox son cómplices totalmente de, lamentablemente, la falta de integridad electoral que sufrimos en España, ¿no? Es decir, que hay partidos que ahora se rasgan las vestiduras con lo que está pasando en Venezuela, pero han dicho no a investigar qué pasa en España. Es así, ¿no? Claro, y no nos han apoyado. Cuando no nos han dado las actas aquí, no nos han apoyado. Cuando hemos conseguido las actas, hemos demostrado que en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, los votos de Vox pasaron al Partido Comunista de los Trabajadores de España. Y, bueno, sigue el silencio más absoluto, tanto de la derechita cobarde como la derechita valiente. Siguen callados en este asunto, ¿eh? Señores, de verdad, llevamos años diciendo que lo que pasa en Venezuela puede ocurrir en España y que vamos de camino. Las mismas empresas, los mismos fraudes electorales, en diferente medida, hemos de parar esto y ya no sabemos cómo hacerlo. Bueno, nuestra tarea es, desde esta trinchera, disparar información veraz, y es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a mantener la esperanza. ¿Tú eres de los que cree que la verdad va a ganar en Venezuela? ¿Que al final Maduro va a dar su brazo a torcer o no? Yo creo que sí, porque las pruebas son evidentes y, como digo, desde el lunes están colgadas esas actas, 73,2% de las actas que muestran un 70% de votos en favor de la oposición, frente a un 30% que obtuvo Maduro. Por tanto, ese 28% de actas que secuestró el régimen de Maduro, aunque salgan diciendo que son el 100% de votos en favor de Maduro, ni siquiera eso alcanza para disimular la verdad que es la victoria contundente del mundo González Urrutia en este caso. Y lo más preocupante, Albert, es que realmente esto puede envalentonar a los demás regímenes de izquierda. Esto va a envalentonar a Pedro Sánchez, esto ha envalentonado a Lula da Silva, en Colombia, en México, en fin, todos esos grupos de Puebla que España también forma parte, se van a envalentonar con esta cuestión y lamentablemente esto va a ser ya desde hace tiempo que ocurre, pero el fraude electoral en todos estos países va a ser algo recurrente y no debemos acostumbrarnos en absoluto. Siempre vamos a plantar batalla, por supuesto. Querido perito informático Gabriel Araujo, un abrazo fuerte, gracias. Gracias a ti, Albert, como siempre. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. El gobierno quiere cerrar este canal. Estamos librando una dura batalla por la libertad de prensa y necesitamos más que nunca tu ayuda. Castillón Confidencial es de los pocos canales de información que no recibe ni un euro de dinero público en ninguna administración. Así conseguimos la independencia informativa que otros no tienen. Tu ayuda económica es imprescindible para mantener este espacio y hacer frente a las demandas judiciales que intentan ahogarnos económicamente. A través de Paypal, el Supergracias de YouTube, Bizum o por transferencia bancaria escribiendo al correo del programa nos puedes ayudar. Nuestro correo es albercastillón7 arroba gmail.com. Gracias por tu apoyo. Señores, las protestas continúan. Esta pasada noche en toda Venezuela se escuchaba. Maduro no tiene más arrinconado, solo, aislado, sin ayuda internacional, más que de China, de Putin y de Cuba. No tiene más que amenazar, amenazar con más sangre. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. La situación para la oposición es complicada, es difícil, hay que aguantar, hay que esperar. Y les están buscando, les amenazan, les detienen. Juan Pablo Guanipa es uno de los líderes, amigo de Kake Minuesa. Está luchando y gritando, pero a escondidas, desde lugares distintos de Caracas, intentando no revelar su posición. Sea Edmundo González Urrutia como lo ha decidido el pueblo venezolano. Pero tú a mí no me vas a milanar, Nicolás Maduro. Tú eres un delincuente, un delincuente que has abusado del poder y que has jorobado la vida de los venezolanos en estos 25 años. Si alguien es repudiado en este país, eres tú, Nicolás Maduro. Y si alguien tiene algo que mostrarle a la justicia, eres tú, Nicolás Maduro. Si alguien ha intentado un golpe de Estado en Gavilla, conjuntamente con el presidente del CNE, conjuntamente con el señor ministro de la Defensa, con el fiscal general, con el presidente de la Asamblea Nacional y la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, eres tú. Se han unido en Gavilla para ir en contra de la decisión popular de sacarte del poder y de iniciar un gran proceso de transformación nacional. Así que yo quiero terminar diciéndole a la gente, sigamos adelante. Hermanos, tenemos un liderazgo de María Corina Machado, tenemos el liderazgo de Edmundo González. Como Juan Pablo Guanipa, hay muchos que han sido ya detenidos y que lo están pasando mal. Freddy Superlano, el gobernador, vimos su detención. ¿Recuerdan? Esta escena que ven demuestra el momento en el que le detienen simplemente por ser opositor. Bueno, hablaba de él, Araujo, de cómo los salvajes del régimen, Diosdado Cabello, hasta hace bromas de que está hablando mucho. Miren, quien me interesa no es Diosdado que acabará ante un juzgado en un tribunal y en una cárcel o peor. Me interesa su esposa, la esposa de Freddy Superlano. Lo están pasando muy mal. Ya 35 horas que no tengo información, no sé nada de mi esposo, ni de Renzo, ni de Rafael. Yo les pido a todos los que puedan ver este mensaje que hoy, antes de dormir, hagamos una oración por todos ellos, por Freddy, por Renzo, por Rafa, por todos los detenidos injustamente y por todos los que han caído a manos de esta dictadura perversa, por toda su familia, que aparezca Freddy Superlano, que aparezca Renzo, que aparezca Rafa. Exijo una fe de vida de ellos tres. Toda la familia está sumamente preocupada. No hemos tenido nada, ni comunicación, ni ningún tipo de información. Esto es la realidad. Es el día a día. Es el esperar 24 horas más. Es el final de un régimen dictatorial, pero que aún le quedan últimos extertores, que aún no ha fallecido del todo. Todo el mundo contra un dictador, que ya lo tiene todo, es rico, millonario. Ha conseguido un conductor de autobús como Maduro llegar más lejos que jamás soñó. Pero precisamente el robo cometido es tan grande. Los asesinatos son tantos. Las barbaridades hechas contra su país y sus ciudadanos son tan salvajes que ahora no puede irse sin más. Ha de negociar una huida pacífica, pactada con quien sea. Desde luego con María Corina, no, que ella no acepta pactos. Pero quizá otros países le den una salida digna. Y en eso están para huir del país. Que lo hagan lo antes posible para dejar la paz y la democracia a Venezuela. Hay más en un minuto. Bueno, amigos, estamos un poco más tranquilos en la península porque Sánchez ya no está. Amigos de España, el presidente se ha ido de la península. Pero, lo siento, amigos de Lanzarote, lo tenéis ahí, en la isla de Lanzarote. Sí, se ha ido, se fue anteayer al acabar esa patética rueda de prensa en la que mintió más que habló, como siempre. Y hasta el 20 de agosto va a estar en la mareta ese palacete que regaló el rey Joseína a Juan Carlos I y que Juan Carlos I regaló a Patrimonio para que ahora utilice otro rey, ¿verdad?, como es Pedro Sánchez. ¿Ya le gustaría ser rey? Sí, 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 absolutamente. Está en Teguise, en la isla de Lanzarote. Es una de las residencias más espectaculares que se puedan imaginar. Como digo, regalo de Joseín de Jordán y al rey Juan Carlos, pero, como debe ser, se quedó en Patrimonio Nacional y es donde le gusta ir a Sánchez. Me dicen que el 19 de agosto visitará la isla de Hierro. O sea, que prepárense para una foto de Sánchez acogiendo a los inmigrantes en sus brazos y todos haciéndose selfies porque, gracias a Sánchez, van a vivir mejor que en sus países. Bueno, mientras tanto, aquí continúa la batalla. Barrabés declaró, hay que agradecer a Juan Carlos Barrabés, que declaró por videoconferencia ayer el socio preferente de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. Hay que agradecer que hablara, porque lo hacía como imputado y podría haberse callado, como ha hecho Sánchez y su mujer, pero no, no. Habló, dejó claro que se vio con Sánchez en Moncloa. Es verdad que puede mentir al ser imputado como testigo, ¿no? Y que las partes aseguran que después de oír su declaración creen que se va a abrir juicio oral y se dejará ya la etapa de instrucción del caso para septiembre-octubre. Lo que no reconoció Barrabés son las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Dice que no eran recomendaciones para él, que las cartas que hizo manuscritas la esposa del presidente fueron recomendaciones a un proyecto que casualmente dirigía él. 25 millones de euros gracias a esas cartas. Bueno, el tiempo pondrá cada uno en su lugar. Y hay una imagen, una imagen de los Juegos Olímpicos, me van a perdonar, pero hemos perdido el norte. Vean esta imagen de los campeonatos olímpicos de París. Boxeo femenino. ¡Gana Iman Cave, boxeadora trans argelina de 25 años! ¡Gana en solo 46 segundos a esta italiana Ángela Carini, que llora desconsolada! Sí, señores, una boxeadora trans, o sea, una boxeadora con cromosoma de hombre, XI, con testosterona, con físicamente una capacidad masculina, se la deja competir en los Juegos Olímpicos de París. Y esta pobre boxeadora italiana no lo entiende como no lo entiende nadie. No pasó las pruebas de género y se demostró que tenía esos cromosomas y esa testosterona. Depende del nivel que tenga su cuerpo, hay unas normas para permitirle combatir o competir o no. Pero ahí no se pusieron en marcha. El Comité Olímpico Internacional utilizó otras reglas para permitir que se participara como boxeadora. Y aviso, no es la única boxeadora trans que veremos en estos Juegos Olímpicos. Eso ha provocado una luz de comentarios. Solo le quiero leer algunos. Decir que es trans, dice Javier, es sencillamente mentir. Paco dice, esto es por lo que han luchado tantas mujeres, para que un hombre les dé una paliza y además le den una medalla. Caus dice, esto se podría considerar violencia de género, en España quizás sí. Pernales, si las mujeres no hacen nada, pues habrá que fastidiarse. Lo que deberían haber hecho todas las féminas en las Olimpiadas es plantarse, no disputar prueba ninguna a tipos disfrazados de mujeres compitiendo contra ellas. Hay muchos mensajes en este sentido. Bochornoso, injusto para el Comité Olímpico. Si Tyson se declarase mujer y le ponemos a pelear con esta señora, ¿qué pasa? ¿Sería un combate justo? Bueno, así podríamos seguir horas. Da vergüenza, da vergüenza ajena ver estas imágenes y en lo que se han convertido los Juegos Olímpicos. Y vergüenza da saber que a mujeres que son republicanas y antimonárquicas le damos la cruz de Carlos III. Miren, el boletín oficial del Estado, lo están viendo, otorgan a Irene Montero y a Ione Belarra la cruz de Carlos III por sus servicios a la corona. Es verdad, eso se hace siempre a los ministros cuando les echan. Le han ofrecido esa condecoración a Iceta, Pilar Llop, a Nadia Calviño. Pero, hombre, a gente que ha puesto tweets como este, Irene Montero, por ejemplo, los borbones a los tiburones. Y ahora le dan la cruz de Carlos III o Ione Belarra. Escuchen lo que dice. Esta matraca llevan con ella toda la vida. Lo peor es que dicen que si hubiese una república podría gobernar gente como ellas, tan preparadas, ¿verdad?, como ellas. Dios mío. La medalla Irene Montero igual es por haber liberado a mil violadores y agresores sexuales con su maldita ley mal hecha o por la ley trans que permite casos como el que acabamos de ver en el boxeo de los Juegos Olímpicos. Bueno, la gran cruz de Carlos III. Pobre Carlos III si levantara la cabeza. Penoso. Tenemos llamadas de los oyentes. Escuchamos la primera. Sofía. Bueno, oír a Pedro Sánchez contar actas primordial, imperativo para transparencia en las elecciones. Bueno, Pedro Sánchez, tú hiciste trampa en tu partido. Te pillaron. Estás haciendo fraude y lo podemos demostrar con las elecciones españolas. Pero si es que eres es un sinvergüenza sin igual. Es que yo, este hombre va a caer. Yo no veo la hora de que caiga. Y a lo mejor lo vemos detrás de Maduro y Dios lo quiera. Un beso, Sofía. Yo también creo que hay relación Maduro-Sánchez. Ana dice, zapatero y monedero, igual que Bildu, son responsables de lo que le pase a los venezolanos. Francisco añade, el pueblo venezolano es más inteligente que Maduro y sabrá reaccionar. Juan Carlos Menese sobre Venezuela desde Tenerife. Soy Juan Carlos de Tenerife. Dos impresiones. Nicolás Maduro no va a salir del poder en Venezuela ni con toda la presión internacional porque sigue teniendo los mismos aliados que tenía en China y Putin, Irán, etc. y no va a dejar el poder a no ser que sea por la vía de la violencia de ser una guerra civil, armada y por otro lado Pedro Sánchez no va a abandonar el poder. Creo que hay gente que dice que está acorralado y tal, parece que no conocemos a este tipejo. Pedro Sánchez no abandonará el poder de ninguna de las maneras. No lo va a abandonar y aquel que crea que porque lo imputa el Tribunal Supremo va a dimitir es que no conoce a este personaje. Estamos completamente de acuerdo. Se parecen los dos en eso. además de en otras cosas y en amigos de negocios. Ninguno de los dos se irá si no es matando. Esa es la pena. No ha cometido delito de sangre Sánchez. Esa es la única diferencia a día de hoy importante entre Maduro y Sánchez. Pero en el carácter, en las formas, en las maneras, es el mismo camino, sigue en el mismo sendero. Venezuela, Fernández. Quiero manifestar mi total y absoluto apoyo a todos los hermanos venezolanos por la situación que están viviendo y también quiero mostrar mi más absoluta repulsa al actual de gobierno cobarde que tenemos, que ni siquiera ha sido capaz de condenar el secuestro de Kaki y vinueza. Hemos visto varias intervenciones de la Segundaria del Estado, no ha dicho ni más. Y bueno, que la ministra comulista que está de vicepresidente dé por bueno los resultados totalmente fraudulentos de Venezuela me parece auténticamente denigrante. Hace ya mucho tiempo que tenía que haber dimitido, convocado a elecciones y que la gente tomara conciencia de lo que realmente está ocurriendo en España y que llevamos al camino de ser ya la Venezuela europea. Amigo, gracias. Rosa dice, hace cinco años que volví de Uruguay después de trabajar ahí casi diez. Uruguay era un país de inseguridad, de pobreza, de gente cobrando la paguita. Vengo aquí y veo que cada vez nos parecemos más a ellos. Qué pena, cómo ha cambiado España. Y un uruguayo que es Pablo que ahora vive en España nos habla del despertar. Habla Pablo, un uruguayo desde Marbella y quiero agradecer que nos sigas informando en tus supuestas vacaciones. Hoy escuchando el programa escuché que decían que Venezuela por fin despertó. Sí, me alegro que por fin haya despertado porque tuvieron veinticinco años. Nosotros llevamos seis. A ver cuándo despertamos nosotros y lo que puede llegar a pasar si no despertamos. Por favor, vamos a abrir los ojos de una vez. Muchas gracias y felicitaciones a ti y a toda la audiencia que la verdad es muy hermosa. Gracias. Sí que sois hermosos, sí lo sois. Por vosotros vale la pena estar aquí aunque sea en agosto. Qué triste me dice un oyente no pone nombre, dice que sea noticia que de cinco preguntas que le hacen en la rueda de prensa Sánchez. Solo uno le pregunta por Begoña Gómez. Dice ¿y las otras cuatro qué? ¿Qué esperaban? Bueno, y el compañero Garea que le preguntó sobre Begoña tampoco respondió, o sea, como si le preguntan quince. García Páez es noticia porque vuelve a simular ser la oposición, bueno, lo de siempre, mucho hablar y poco hacer y luego acaban votando lo que diga el amo. Contra reloj, mis amigos, sobre García Páez. Sobre el pacto de, bueno, pacto o no pacto de que ahora salga el Páez el presidente de Castilla-La Mancha diciendo de que están contra. Mira, chicos, siempre sale Páez como los dinosaurios para que los incrédulos, los que estáis al otro lado de la pantalla, que no despertáis, veáis que siempre hay un PSOE bueno. Páez es el PSOE bueno. Siempre sale igual. Ahora, sale para que todos los incrédulos que le votáis penséis que siempre hay un PSOE bueno. Páez y Pedro Sánchez piensan exactamente lo mismo, pero lo hacen para distraernos. Chicos, abrid los ojos que siempre son cortinas de humo, cortinas de humo, cortinas de humo, un beso al ver. Gracias, amigo. 6, 4, 9, 5, 3, 2, 4, 3, 5, este agosto también nos escuchamos y quiero agradecer donaciones porque sin ellas no somos nada. Gracias a Mónica Vergés, a Francisca, gracias Luis Enrique, Carlos Adrián, muchísimas gracias a Juan Francisco, dice, por la libertad carajo, me encanta, a Lucía Martín y Alejandro Alonso, muchísimas gracias porque sin esas pequeñas o no tan pequeñas aportaciones, de verdad, tendríamos que depender del dinero público y eso jamás. Aquí no se va a gastar un euro de sus impuestos como se gasta en la mayoría de medios de comunicación de este país, es una forma de comprar a la prensa, invertir en ellos, publicidad institucional, subvención, ya saben, aquí de eso nada. Bueno, y nos vamos con algo muy especial, les va a gustar, prepárense, porque hay gente que con inteligencia artificial hacen cosas maravillosas y yo creo que para que llegue ahora el fin de semana y el lunes estemos aquí y les contemos más de lo que está pasando, hay que tener un punto de humor a pesar de la que está cayendo. Hay quien le ha puesto a Sánchez sin cambiarle casi la voz la cara de Maduro y oiga, dos gotitas de agua, vean. Por cierto, que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, en fin, mi opinión, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del gobierno de España, ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa, absolutamente patético, bochornoso, pero por favor. ¿Se han fijado que cada vez que baja el tono es cuando le aparece esa psicopatía extraña, ese cambio mental, esa sonrisa del Joker que da miedo? Amigos, esto es lo que tenemos, él es quien nos gobierna y hay muchos dictadores contra los que luchar. Cojan fuerzas el fin de semana y el lunes aquí un beso a todos. Gracias. Castillón Confidencial de Albert Castillón.